Tiene que ver con este acto de vandalismo, esto sucedió el lunes, lunes feriado 9 de julio en una escuela, un establecimiento educativo de Rodeo del Medio, donde realmente los daños fueron importantes y la verdad con un tejo de violencia por todo lo que significó y la forma en la que se expresaron, lo estamos viendo ahí en las imágenes con pintadas y demás. Sí, sí, provocaron destrozos en la escuela Francisco Mumm de Rodeo del Medio. No es la primera vez que la escuela atraviesa una situación de estas características, la verdad. Es que hay preocupación por parte de la comunidad educativa y también de los vecinos que dicen que es una zona roja, que se quejan de la inseguridad. Pero escuchemos lo que decía la celadora para dimensionar lo que ha padecido la escuela. Nos robaron, no nos robaron, hicieron daño directamente, rompieron los armarios, papeles que tenían las maestras, materiales de los chicos, daño hicieron, rompieron la tela, tuvimos que poner una tela ahora para que no se vuelvan a meter, rompieron las puertas. Entonces es una inseguridad. De los años que yo estoy trabajando acá, primera vez que pasa esto, han roto todo. Se metieron tres personas y destruyeron. Como sonó la alarma, vino el sereno y se encontró con que estaba todo destruido, la galería había papeles, las puertas abiertas, los armarios todos destruidos, han roto las puertas. Un daño han hecho, no se han llevado nada, pero han hecho un daño. Nosotros lo que necesitamos es hacer una pared, para que no se entren mal los chicos por la pared que es toda tela, que está rota. Necesitamos una reja, nosotros necesitamos una ayuda directamente, porque estamos en zona roja acá. Gracias.